1 menos 2 es 1, 0 1 es 0, menos 1 es 3 es 0. 1, 0, 0. Ya, 5 minutos, os pido 5 minutos nada más, que os portéis como la edad que tenéis, no más. ¿Qué hago? Pues primero, como yo voy, yo voy así. Esta la sumo con esta, porque aquí ya tengo el 0. Entonces hago F3 más F1. Yo voy a hacer el tirón, pues... Son mayorcitos ya, para estar aquí con cuentas... Mira, la segunda ya viene preparadita, ¿eh? Hago menos 1 más 1, 0. 3 menos 2, 1. 0 más 1, 1. 0 más 1, 1. 0 más 0, 0. 1 más 0, 1. ¿Vale? ¿Ahora qué? Esto tiene que ser un 0, ¿no? Pues está, como está ya preparadita, hago F3 menos F2. 1, 0... 2, 0. 2, 0. 2, 0. 3, 0. tre cool. Porro popo porro po pero pero, 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 pero pero porro pompo pompo. el cateto de tu hermano que no me venga con leyes que es pa yo soy gitano y tengo sangre de reyes que es pa que es pa yo soy gitano y tengo esto es menos uno y esto menos esto es uno ¿vale? en la palma de la mano porro pom pom ahora me tengo que quitar este del medio que me está fastidiando pero este ya lo tengo preparadito entonces restando esta menos esta aquí arriba porro pom 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 el cateto de tu hermano la segunda y la tercera no cambian podrías estar haciéndolo y entrenando vuestro cerebro en vez de dedicaros a copiar simplemente hacerlo vosotros en vez de copiar que copiar ya sabéis ya he hecho la cámara sabe copiar pero no sabe hacerlo f1 menos f3 1 menos 0 1 menos 2 más 0 menos 2 1 menos 1 0 1 menos 1 0 0 menos menos 1 1 0 menos 1 menos 1 ¿vale? ok y ya solo me falta el menos 2 que lo arreglo fácilmente haciendo f1 más 2f2 esta ya está pinchuita siempre 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 van a poner cosas que os ayuden siempre por ejemplo aquí la segunda fila no hay que tocarla entonces no es tan complicado menos 2 menos 2 más 2 por esto 0 esto más 2 por esto 3 ¡Hala! ¡Ajui!